Ya probé todas las bebidas que encontré en esta tierra. Recorrí todas las avenidas y mis calles más desconocidas. Con tinta de colores en mis ojos te pinté con miles de miradas. Y sobre cartones estaba dormido. Y vos mientras te perdías. Y en bondi rojo del insomnio volaba bajo mis días. Ya estuve muy lejos de tu sonrisa. Ya estoy listo para volver a la vida. Ya corrí en la cornisa. Y volví solo con un pasaje de ida. Ya fue demasiada música de auxilio. Quiero un omnibus para volver. Ya estuve muy lejos de tu sonrisa. Con tu fuego en mi oscura habitación. Tengo demasiado cansado en tus pies. Cuídame por favor del frío corazón. ¿Dónde vas a borrar mi dolor? Mientras duermo no me deja ver. Que voy a ser contigo mi amor. Hay que rebobinar nuestro mente.